Posación de caravana de Demet Ozdemir, estrella de Adn Farah. Quedó encantado por su belleza. Demet Ozdemir, considerada una de las actrices más exitosas de las pantallas, compartió una publicación del set de Adn Farah en su cuenta de redes sociales. Posando en el tráiler, la aparición de Demet Ozdemir en el set de Adn Farah, en la que compartió el papel principal con Engin Akjurek, fue muy apreciada. La publicación de Ozdemir recibió una lluvia de me gusta y comentarios de sus seguidores. Entre los nombres que utilizan activamente las redes sociales se encuentra la bella actriz Demet Ozdemir, que adorna los titulares de las revistas con su vida privada. La bella actriz Demet Ozdemir, que tiene 16,2 millones de seguidores en Instagram, protagoniza ahora la serie.